ya ustedes vieron de que se trata el vídeo de hoy señores señores mire hay propietarios de vacas y caballos que los crían pero lo tienen suelto así que ellos hagan lo que quieran que cojan para allá que entren a una propiedad ajena que rompan una mata y que rompan una casa allí que rompan un carro que rompan un motor que estén en la pista suelto chocando vehículos y los vehículos chocándolo a ellos y provocando accidentes señores miren el caso de este joven señores este joven estaba ahí y vino esa vaca señores presten mucha atención lo que le estoy diciendo y este joven se le mandó miren y la vaca le cayó atrás y le partió tres cotillas señores ustedes creen que eso es posible los dueños de la vaca tienen que tener sus animales encerrados no tenerlo así suelto porque están provocando accidentes están causando muchos daños y hay personas que han perdido la vida también señores que han chocado con estos animales tarde de la noche señores que ustedes opinan de estos señores que ustedes creen que los dueños de la vaca si los caballos deberían de tomar carta en el asunto y tener su caballo sus animales su vaca el más cuidado con esos señores con telos aquí en el asunto señores